¿Qué es lo primero que tenemos que construir y cuidar? Lo primero que tenemos que construir y cuidar es esa actitud hacia las dificultades, hacia querer buscar esa formación y ese asesoramiento, pero no de una manera pasiva, no de una manera solamente crítica, demandante, que la administración me dé. Yo que, como sabéis, si es posible que en estos vídeos se me haya escapado alguno, soy un poco refranero, pues es aquello de adiós rogando y con el mazo dando. Vale que roguemos, que se nos creen las condiciones, los recursos, que se nos apoye, pero hay que estar dando con el mazo cotidianamente. Y ese mazo quiere decir que, insisto, que a veces los centros tienen mucho saber. La mayoría de los docentes y profesores y profesoras tienen una capacidad creativa y una capacidad de resolver las dificultades. En cuanto se crea el clima y el ambiente y las condiciones para ello y la motivación para ello, que nos sorprenderían a todos nosotros. Nosotros también hemos comprobado que a veces las estrategias de formación más potentes son las que tienen que ver con que los profesores se observan mutuamente en clase, se analizan, planifican juntos cómo enfrentarse a algún trabajo en el que hay algunos alumnos que, por ejemplo, pueden necesitar una mayor supervisión, una secuenciación más corta de la que tienen otros o cosas de ese tipo. Hemos comprobado fehacientemente que equipos de docentes que trabajan, que planifican juntos, que luego se observan en las clases y que lo pueden hacer de varias maneras, observándose físicamente, mientras uno imparte esa clase sobre la que han pensado algún compañero o compañeros lo observan, pero hoy en día es tan sencillo a veces como poner un móvil para luego, en alguna esquina de la clase, para luego poder compartir lo que se ha hecho con otros y poder analizarlo de manera, no para criticar, sino para ver cómo lo podemos mejorar, pero también para observar los muchísimos aspectos positivos que se deslizan, a veces inconscientemente, en la acción educativa de muchas maestras y de muchos maestros y de muchos profesores. Por lo tanto, una estrategia que tiene, por otra parte, una larga tradición de investigación y de estudio y que se conoce como las lecciones de estudio, precisamente, puede ser una estrategia de formación insuperable, muy al alcance de cualquier equipo educativo, que necesita el apoyo de una dirección y que necesita de la comprensión de una administración que diga, de acuerdo, ojalá que tras esta situación de pandemia, alguna administración tuviera la idea de decir, vale, vamos a dejar a ese profesorado de apoyo adicional que ahora se ha incorporado a los centros para desdoblar, vamos a dejarlo en los centros, vamos a dejarlo en los centros para que los profes tengan más manos para enfrentarse a ese desafío. Eso no invalida que bienvenida sea la formación, las oportunidades de escuchar, de aprender cuestiones específicas de manos de alguien que ha estudiado el tema y que sabe manejarlo. Pero a mí, quiero pensar, que insisto, no es siempre esa... A mí me molesta un poquito, en algunos casos, esa actitud de decir, como no me han formado, parece que es una venia para ya quedarme en el contexto de situación que tengo y, por lo tanto, hacer poco dentro de mi responsabilidad por mejorar esa educación para que sea con esa cualidad que llamamos inclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!